Pues nada, comenzamos como siempre Si es que no puedo salir un día de casa tranquilo Un día tranquilo Un día tranquilo de casa con la casa tranquila De un día Pues oye Mike, me alegro de volver a verte Ya está bien, eh No ha pasado días desde que Vitovion Llegar, eh, Molly Ojito, eh, estarás ocupada ¿Estás bien? Sí, he tenido una aventurilla Madre mía, madre mía, cuánta gente, cuánta gente Eso he oído ¿Qué ha pasado? Bueno, los tubulares Los tubulares voladores se infiltraron en nuestras pilas en Atara Por lo que se enteraron de nuestro progreso aquí en Portia Cuando decidí llevar al localizador de fuente de todo el consejo Actuar Tendré una emboscada y el avión fue derribado sobre Eufalula Me desmayé durante el accidente Y casi despejado Y cuando desperté el localizador había desaparecido Me llevo un tiempo volver a pie a Atara Justo a tiempo, además Sí, la verdad que sí Suena complicado ¿Cómo se hicieron los piratas en el gobierno de la Alianza? Eso aún lo estamos investigando Esta serie de sucedidos apostó en la lenta al consejo Sabíamos que Davos estaba buscando unas importantes radicas en la zona Pero para que lleguen tan lejos Es como si buscasen un enfrentamiento Pero bueno Aún no te tienes que preocupar por eso He venido a hacerte unas preguntas sobre el incidente del localizador de fuente de todo Tengo que hacer un informe ¿Tienes un momento? ¡Pues claro que sí! ¡Venga! ¡Genial! He oído que tu participación fue vital para acabar con los piratas No esperaba menos de ti Hombre Ay, por favor Sí, me arruiniza Cuéntame desde el principio Entonces cuéntame desde el principio Bueno Todo comenzó cuando Todo comenzó cuando eras una vez la vida Y ya se lo hemos contado todo Y finalmente se fue ¡Ja! Menuda historia Gracias por tu ayuda ¿Sabes quién era el caballero? Aún no Los caballeros no No es tan tan provenientes como el taño Así que es difícil seguirme en la pista Quienquiera que fuese Debe ser muy habilidoso Aún así es difícil Creer que el caballero tormenta viva aquí ¡Ja, ja, ja! Pensaba que solo era una leyenda Así estamos Así estamos Tienes que preguntarle Es bastante famoso ¿Tan famoso, tan famoso? Sí, voy a llevar a los piratas capturados a Atara Después de eso Probablemente seré asignado A otra misión De mi guild Vale, perfecto Bueno, pues llévale a los piratas capturados a Atara Y después de eso seguiré en mi gremio en otra misión ¡Ja, ja! Que te gusta, tontorrona Venga, ponme a visitarme cuando quieras Bueno, pues nada, os cuento un poquito Empecé a grabar el capítulo anterior Pero me di cuenta De que realmente no hacíamos nada Lo único que era interesante Era la parte de Mali Así que he pasado al día siguiente Y me he encontrado que estaba haciendo mi granjita, mis cosas Y acabo de avanzar, me entro Y Gail le está diciendo a Mali Que Wendy se queda en Portia Que así lo ha decidido ¿No estás de acuerdo? No En realidad creo que es lo mejor He hablado con ella Es una persona muy agradable Si la llevamos de vuelta a Atara Seguramente le hagan pasar todo tipo de experimentos Para darle ventaja a la liana Me gustaría que estemos mejor Desde la era de la oscuridad Pero explicaré el consejo En nuestra soberanía De todos modos Gracias, me alegro de que este episodio se haya acabado Sí, a partir de ahora yo cuidaré de ella Incluso he contratado a nuevos guardias Lo he oído Lo he oído Sois un grupo interesante Bueno, pues nada Muy bien Vale Por aquí Siyu Mali Algo más a contarme Ese caballero, ¿verdad? Tengo su espada Te lo he dicho ¡Mmm! 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 Pues claro que sí Poco a poco Y de aquí a no nos casamos Que lo sepas Bueno, a ver ¿Dónde estará? A ver Es por la mañana Es temprano Voy a volver a buscar a Ack Y resulta que va a estar aquí ¿Qué pasa, Ack? Claro que sí, Ack ¡Uh! ¡Vale, vale, vale, vale! No he querido leerlo Porque normalmente paso de leerle Simplemente me suele contar lo mismo Pero debe ser que ya somos medio coleguitas Y me ha dicho que si quiero contratarle por 1200 al mes Vale, ok A Ack se le puede contratar como empleado Por 1200 al mes Por lo que veo Es una cifra un poco alta Pero bueno Yo creo que con un par de encargos O un encargo A la semana Yo creo que con eso le bastaría para pagarle Y luego ya lo que consigamos de más Entonces Una vez que le con... Bueno, mira, le contratamos y vamos viendo Nos lo voy a contar Venga 1200 Vale, ahora Ack nos va a ayudar Entonces vamos a hablar con él Vale, dice que él tiene un partner en casa Ack se puede mejorable Vale, dice que él tiene un partner en casa Ack se puede mejorable Vale, viene a decirles que está estropeado y le podemos arreglar para mejorar su pareja En mi cabeza Así que, si conectamos las cifras con el dato de trabajo de lo que me quieres hacer Lo puedo hacer ¿Dónde podemos encontrar las cifras de cifras? Petra me dio una para almacenar las recetas de cocina Lo que me recuerda Puedes darme nuevas recetas de cocina para recordar también Así que, tal vez tenga más Vale Lo que nos acaba de contar es que... Básicamente que vayamos a hablar con Petra Lo que nos acaba de decir es que él está estropeado por dentro Esto es una traducción muy mía, vale Tampoco el que sepa inglés Os habrá enterado perfectamente Yo os hago una traducción muy mía Que básicamente que está estropeado por dentro Tiene unos chis en su cabeza que pueden ser mejorables, ampliables y demás Y tenemos que hablar con Petra Y Petra está aquí Petra Si, si es para AC Que se encuentran en las... No, no quiero dinero Quiero datadiscs Te daré los datadiscs para datadiscs Para las recetas, ¿no? Puedes usar el cajero de cajero en el centro de investigación Para intercambios en el futuro Vale Misión completa Nos ha dicho básicamente que todos estos archivos que tenemos En casa y... Bueno, espérate Espérate Que ya que estoy aquí Vamos a hacer una cosa decente y corriente y moliente Hala, vuelve para adentro Espera Espera, Jamelgo Que aún no hemos acabado Que se me olvida comprar más libritos Vamos a comprar más libritos de estos Necesitaba un librito más Pero ya... Sé que me van a sobrar, ¿sabes? Pero... Pero voy a comprar 5 Por el que dirán Tengo algo nuevo por aquí Y nada nuevo, ¿no? Pues venga... Oye, ¿y Wendy? ¿Se le puede saludar a Wendy? ¿Qué pasa a Wendy? A Wendy... A Wendy pasamos de momento Muy bien Bueno, pues el caso es que podemos mejorar a AK Eh... Para que busque cosas Para que nos ayude Para que consiga materiales Y es lo que vamos a hacer Así que vamos a ver si cojo todos los chips que tenemos en casa Le damos un buen uso ¡Eh, eh, eh! ¡Ak! 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 ¡Ay! ¡Oh la la! Vale, y aquí lo tenemos Eh... bueno, cocinero y ugray ¿Por qué? Porque puede hacer recetas, ¿vale? Le damos... Lo que necesita Y nos hace recetas Ya, tenemos para hacer 48 tartaletas de fruta Sin más ¡Uli! ¡Uli! Todas las recetas que hemos ido aprendiendo Aquí las tenemos ¡Uli! Y tenemos ensalada Está aquí la famosa ensalada esta que me piden siempre Estas son las de AK Y estas son mis favoritas Perfecto, nos puede cocinar todo O sea, ya no tenemos que cocinar nosotros Ya nos lo puede hacer él O sea, que ya no necesitamos nada de comida Espera, 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 crack Ya lo hemos acabado Nos vamos a correr Y ugray Vale, ugray Son todos... Todos estos chips que hemos ido encontrando y demás Madre mía ¡Ak! Te vamos a hacer el AK 2.0 Sí señor De hecho así se puede llamar el capítulo de hoy AK 2.0 Vale, vamos a ver Esto es lo que tú necesitas AK Madre mía Míralo, 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 míralo Ya está, ya está Le vamos a ampliar Le vamos a ampliar Le vamos a ampliar El número 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Este es el número 6 Ah bueno, se lo pone ahí el número 1 El número 3 Vale Tengo que tener más por ahí Seguro que alguno más tengo Algún chip más, alguna historia más de estas Estas se encuentran en las minas excavando O sea que Aquí mira el número 5 El número 4 El número 4 Me voy a tener el 3 ¿En serio? El número 2 1, 2, 3, 4, 5 He dicho antes el 3 Pues era el 2 Ya que son distintos Ah, estos de planting Husbreri Agricultura Bueno, vamos a buscar más Tengo más, tengo más, tengo más No tengo más En la vida Vamos a por AK AK, ven aquí crack Que te vamos a hacer el 27.0 ¿Dónde estás? ¿Se acerca la Navidad o qué? Sí, ¿verdad? Sí, es verdad Que se acerca, que se acerca en la vida El sostitio de invierno se acerca AK, no corras Ven aquí crack Que vas a flipar Vas a flipar Vas a flipar Ven aquí Ok Fit Animals Activado Fertilizante Automatización Cooking 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 A tope A tope Uf, 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 que de cosas nos faltan Vale Meteorología Para el tiempo Y moviditas varias Vale Bueno, pues le tenemos hecho un Un 1.5 ya al tío este Agricultura Madre mía, niño Jardinería pequeña Eh, usadas 10 Tres Tres Y dos, cinco Uy, desde aquí puedo controlarlo todo Semillas de maricoque, semillas de cristal Vale Vale, añadir semillas de las que tengo yo en el inventario No tengo ninguna Pues nada Abre jardín grande Jardinera pequeña Eso es todo lo que tengo en el jardín grande y la jardinera pequeña Si yo le meto Vale Vale, o sea, yo meto aquí la lista Y las voy a ir plantando según, según están en la lista Pero claro, no tiene ahora mismo Bueno, vale, vale, vale Vamos a ir con plantaciones automáticas y todo Así que tenemos que ir a la mina a excavar Y conseguir más chiptata de estos Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Por cierto A ver, baja del cabello Jamelgo, espérame aquí fuera Vamos a terminar de hacer el upgrade de video y corriente voliente a esto Madre mía, que tenemos a lacto.fe Esto es increíble A ver, esto por aquí Mejoramos Y para el rango sí necesito dos Porque tienen que aumentar la productividad Necesito dos de investigación ¿Y cuántas tengo? Si compré cuatro, ¿no? No compré cuatro Claro que tenía más de cuatro A lo mejor ahora necesito dos Bueno, en el capítulo anterior que no habéis visto porque realmente no hice nada Estaba construyendo cosillas de estas para meterlas aquí y ampliar y tener más maquinaria Y claro, como lleva su tiempo y demás Luego también estuve pescando pececillos Y a ver, por aquí deje hechas, efectivamente deje hechas dos Dos por aquí, dos industriales Y luego también podemos hacer alguna más A ver, que miremos por aquí Por ejemplo, la sierra Nos falta blindaje de acero Cerro de acero Y... Sierra de mesa industrial Sierra de mesa civil Espera Espera, 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 espera Porque claro Deje por aquí maquinillas, ¿verdad? Generador de combustión Máquina de reciclaje Por cierto, la forga La forgue A ver Espera, vamos a entrar aquí dentro Vamos a dejar a dos que tenemos Y no nos vamos a liar con esto Porque es que si no se nos va a ir de la vida Se nos va a ir de la vida esto Colocar Vale, ya tengo Una tira completa de esto Más otra aquí de este Y esto va a ir a toda leche ¿Vale? Vale Ahora necesito hacer Sierra de mesas completas Vale, y necesito hacer también Hornos eléctricos Tengo que hacer Al menos uno, dos, tres Tres hornos eléctricos Va, vamos mejorando poquito a poco Tres hornos eléctricos, va De una Y cada día intentaré hacer una Y así va mejor la cosa Hasta que no dé más misiones Hornos eléctricos Porque nosotros lo valemos Hornos eléctricos Necesito esto, tío Necesito de esto ¿Hay alguna cosa de estas que no necesite de eso? Pregunto, eh Sierra de mes industrial Necesito una Blindaje de acero Vamos a hacer blindajes de acero Es que esto también es necesario Para luego ir muchísimo más rápido, ¿sabes? A ver Estructuras de acero Los blindajes están por aquí Para eso necesitamos estructuras Y hay que hacer placas de acero Vale, vamos a empezar a hacer placas de acero Bastantes Placas de acero Vamos a hacer Viremos a hacer barras de acero dulce Bueno, tú de momento me vas a fabricar Otras 30 De acero dulce Tengo 430 Vale Dice que tengo 430 Vengo aquí a ver fabricación Se supone que tengo 430 Con lo cual no va mal la cosa Lo dejamos Ni tan mal Comida para perro va bien Y esto Este es el problema La piedra de sangre Este es el problema Vamos a ver cuánta pasta tenemos Tenemos 25.000 Vale, vamos a ir a mejorar la mina A ver si nos pueden dar piedras de sangre Aquí 47.000 utacos Vamos, no será el viaje más largo de tu vida, ¿no? Gracias, colega Y ahora vamos a ver aquí la supermina Aquí Aquí la tenemos, aquí la tenemos, chavales La mina, la mina Que se mina La mina que se mina Vamos a mejorar La mejora cuesta 20.000 Bueno, que lo mismo no vamos a mejorarlo, ¿vale? Venga, ala Hasta otro día Venga, igual que hemos venido nos vamos Nos vamos igual que hemos venido Nos quedaban un par de ruinas por hacer y completar Una vamos a hacer aquí Ahí Y vamos a probar la espada nueva Vamos a lo loco, ¿eh? Vamos sin venda Vamos sin... Bueno, algo de comida me han dado Pero que no sé si será suficiente o no Pero hay que rellenar estos trozos de lagunas Hasta que nos den nuevas misiones ¡Nivel 11! Madre mía, cuántas dos... Madre mía, madre mía ¿Cuántas plantas habrá, tío, para esto? Vamos a hacerle una Y vamos a ver cuánto... Ojo, aquí directamente A ver A ver... Con esta pillo, ¿eh? Y con esta... Es que es... Es que es incomparable esta O sea... Es incomparable ¿Qué hace? ¿Estás intentando esquivar, crack? Vale... Esquívate esto Vale... Valiendo, valiendo... Me quitan vidilla, ¿eh? Parece que no, pero me van quitando vidilla otra vez Pero bueno... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por allá! Y esa de regalos, para lucirme ¿La está abierto? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pasamos de nivel! ¡Otro más nivel más! ¡Vamos! Dame esos dos puntitos Venga... Conjunto de chip de silicio Perfecto Solo que nos han dado Y orito del bueno ¡Vamos! Que aún tenemos 5 minutos para patearos Esto, por cierto... Vale... Vamos... A hacer una cosa Que es esto por aquí ¿Esto qué es lo que hace? Esto por aquí... Y ya está... Es que no viene con más ¿Esto qué es lo que hace? Añade uno de potencia y energía por segundo Venga, vale... A repartir se ha dicho El último... En el aire he cambiado de posición Y he dado que venía Bueno, 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 bueno... Vale, a ver... ¡Uh, uh, uh! Qué bueno soy... Qué bueno, qué bueno soy... Hay más tanga un poquito, ¿no? Es que 17.000, chaval... Flipa... Flipa colorines... ¡Quieto crack! Ok, listo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro más, otro más! ¿Tú qué me das? Chip y moneditas... ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Nivel 13, pero válgame! ¡Pero cuántos niveles hay aquí! ¡Uf! Aquí voy a pillar, eh... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estoy pillando como si hubiese un mañana, eh... ¡Apaga que voy! ¡Cruza, cruza, 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 cruza! ¡Ush! Me da... me da el caracolillo este, ¿en serio? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siguiente nivel! ¡Vamos! ¡40 segunditos! ¡Exactos! ¿Qué más me das? ¿Qué más me das? ¡Fibra de carbono! ¡Venga! ¡Nivel 14! ¡Madre mía, pero cuántos niveles hay, muchacho! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Échate, échate una cura, sí! ¡Échate una curita de estas! ¡Venga, ahí! ¡Que no viene mal! ¡Venga, quita de en medio! Te acabamos de matar a ti también Eso por estar ahí ¡Venga! ¡Bueno, fuera! ¡Visto! ¡Madre mía! ¡Quita babosa! ¡No se hagas pegajosa! ¡25 segundos! ¡27! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que seguimos! ¡Vamos a ello! ¡Ojito! ¡Venga, chavales! ¡Último nivel! Voy casi a tope, no pasa nada ¡Venga! ¡Madre mía! ¡A la crack! ¡Hasta luego! ¡Y tan mal! Esta espada no hace el dash ese que hacen las otras Pero me viene muy bien para quitarme esto de en medio ¡Madre mía, tío! ¡Esta ruina con esta espada! ¡Es todo easy, tío! ¡Es todo easy! ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Otro nivel más! ¡Con calma y tranquilidad! ¡Uy! Espérate, que esto no ha acabado ¡Ah, vale! ¡Claro! ¡Como va a acabar si me vengo para la que no es! ¡Ay! ¡Jamel! ¡Con jamelguiño! ¡Tira pa' donde es! Bueno, pues yo creo que lo vamos a despedir desde aquí, ¿no? Mira, desde aquí, desde el centro de la arena ¡Espero que os haya gustado esta mezcla de principio y capítulo anterior! Continuación de este con algo de mejora y un tanto agresivo al final ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!